¿Qué pasa chavales? Bueno, aquí estamos otra vez, continuamos con la historia de Kratos, nos hemos quedado en esta parte donde tenemos que seguir ascendiendo, vale, y bueno, pues estamos habilitando estos puentes azules, poco a poco los vamos encendiendo para poder continuar, entonces, venga, vamos a seguir, vamos a seguir que esto apunta banderas. Bien, ya dije en el vídeo anterior, al final, donde me quedé en esta parte, que esto pintaba bastante mal, ¿no? Pinta jefe, no me queda muy claro, no me queda muy claro, pero yo creo que posiblemente por aquí podamos encontrar algún jefe final que nos dé de hostias deliberadamente, entonces, vamos con cuidado, bien, a ver, Entrada en la colmena, esto, ¿cómo lo vamos a tratar y cómo...? ¿Qué vamos a hacer con esto, por Dios? Supongo que habrá que arrepentir contra todos, pero, claro... Eso pensando que aquí hay otro... Esto tiene muy mala pinta, ¿eh? Lo que sí tengo claro es que aquí voy a tener que hacer algo para poder continuar, así que no me voy a poder zafar de esto, pero, claro... Fijaros, tenemos aquí tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, más el que está oculto, nueve... Probablemente esto tenga alguna combinación extraña, fijaros que estos pertenecen a una especie de tentáculo, ¿no? Y luego los otros pertenecen a otro completamente diferente, este, por ejemplo, pertenece a otro diferente, son dos... O tres... No, dos... Vamos a romper estos dos, ¿vale? Venga, vamos a hacer... Vale, no he dicho nada... Esto pertenece a las tres, tal, tal, no sé qué... Vale, da igual que pertenejan a tentáculos diferentes, que... Eh... Da lo peito, dale... Sí, parece muy difícil, quizá podamos encontrar la luz en otro sitio... No, dame un momento... Eh, dame un momento, querida Treu, dame un momento... Dame un momento que piense con la cabeza en el culo... Dame un pequeño momento, anda, marco... Tengo que encontrar una perspectiva en la cual rompa los máximos posibles... Daros cuenta que, fijaros, que... Eh... Cuando yo rompo... Rápido se recomponen, lo cual quiere decir que no nos dan... No nos da tiempo a... Eh... Romper... Dos, luego otros tres, luego... No nos va a dar tiempo, ¿vale? Entonces tenemos que hacerlo de tal forma... O... Seguir... De alguna manera... De algún... A ver, esperad... A ver, esperados un segundo... ¿Qué tengo que ver? A Treus... ¿Qué tengo que ver? A ver... Cariño mío... ¿Qué? Bueno, a ver si nuestro hijo... Nos deja de molestar... Y seguimos... Con el estudio... Con el análisis de esta zona... Vale... Tiene que haber alguna manera... De que rompamos... Eh... Ciertos... Bichos de estos... Y se queden... Sin regenerarse... Tiene que haber alguna manera... Bien, ¿veis? Aquí ya he roto tres... ¿Correcto? Vale, he roto tres... Mmm... Vamos a ver... Vale... Un segundo... Por favor... Por aquí no puedo pasar... Por ahí no puedo irme a ese lado... Así que esto va a tener que ser... Desde aquí... Desde aquí... No, porque... No puedo romper estos tres... A ver... Un momento, por favor... Por favor... Por favor... Estos tres están alineados... De tal forma que... A lo mejor si puedo romperlos... Es correcto... Muy bien, muy bien, muy bien... Vale... Ya ahora viene la parte complicada... ¿No? O a lo mejor no... A lo mejor no está complicada, eh... Como podéis observar... Con usar un poquito la cabeza... Es... Es... Suficiente... Para poder... Ir sacando... Los puldes... Mucho cuidado, eh... Repito... Puede ser que nos encontremos a... A un jefe... Cuidado, eh... ¿Has oído eso? Mucho ojo... Y pégate a mí... Veis... Van subiendo por ahí... Por esa red... Vale... Puedo escalar por ahí... Eh... Hay que mirar bien... Observar... Para que no nos dejemos nada por el camino... Fundamental... Venga... Oye... Cuando lleguemos a la luz... ¿Cómo crees que entraremos en el Bifrost? La bruja nos mandó a ir a la luz... ¿Ah, sí? Cuando desapareció de este reino... Ah... Y no me enteré... Te preocupaba más ella que nuestro objetivo... Y... ¡Padre! ¡Tranquilo! ¡Lo tengo! ¡El cuchillo, chico! Vale... Perfecto... Muy bien, Atreus... ¡Madre mía! ¡Qué susto me ha dado! El Meldar... Nerelde... Falta poquísimo... Te alejes de mí, chico... Y que lo digas... Y que lo digas... Buah... ¡Qué pegajoso! No... ¡Niña, yo ya! ¡Hay otro! Otras... Vale... Perfecto... Madre mía lo que hay ahí Madre mía lo que hay ahí metido A ver Muy bien Vale aquí Por H o por B aquí no me dejan lanzar el hacha Debe ser que no quieren Que agitemos el avispero Por alguna razón Venga Suelta chico Vale Cuidado Aquí vienen Quédate atrás y protege el flanco Si señor Allá vamos Madre mía que es eso Toma Madre mía que es esto Toma Sigue disparando Despejaré el camino Tienes que disparar más rápido Un camino estrecho compensa su superioridad numérica Aquí lo gusta colega Que locura colega Madre mía Esto si que es empezar a dar hostias como pares Vale vale Espérate 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 Déjame Déjame Espérate hombre Déjame Recuperar Cosas que haya perdido por el camino Cuidado porque siguen revoloteando por ahí Hombre algo habrá que me haya dejado por el camino ¿No? O a lo mejor no Es que no me deja darme la vuelta Madre mía Madre mía Mira veis Ahí me he dejado algo Bueno me he dejado Es vida Pero bueno Oye Vida que viene bien A ver si la encuentro Aquí Que triste Pues he subido todo esto a ciegas Dando hostias como pares Simplemente Toma la casito Toma la casito Hostias como pares Claro que si Vámonos Venga Vámonos A ver si Con mucho cuidado Porque Chico Vale Chico Está seguido Estoy bien No me gustaría estar en su lugar Es precioso La luz La luz Está haciendo reaparecer el templo Es la fuente de todo Qué maravilla Espera Está Cantando Oigo La oigo Te dije que la oía ¿Crees que está ahí dentro? Como me duele Ha sido como si me ardiera la mano Yo no la tocaría mucho Quédate aquí Quédate Aquí Usala como último recurso ¿Me estás dando tu hacha? Solo dejo que me la guardes No te la doy Aún así Virgen santa Allá que va Vaya ¿Qué es esto? Eso digo yo ¿Qué es esto? Eh, eh, eh Coge eso Coge eso ¿Qué es esto? Vale ¿Qué es esto, tío? Tienes que volver Me has dejado solo Atraedus ¿Pero qué dices? Solo con él ¿Solo con quién? ¿Qué es esto? ¿Me caches en la mar? ¿Me caches en la mar? Mi padre tira un mar Siempre se marcha Nunca está aquí No me quiere Y nunca me querrá ¿Pero esto qué es, hombre? Sigue la luz ¿Pero qué demonios es esto, macho? Entrado como una especie de sueño De paranoia Ah, mira, la casa No le conozco Y él no me conoce a mí Y no quiere hacerlo Soy fuerte Soy listo No soy como él cree Esa es la verdad ¿Verdad? Voy apareciendo en diferentes Escenarios No me habla No me enseña nada Debería haber sido él ¿Me oyes? Él Y no tú Bueno Como veis Parte de la historia De Kratos Parte de la historia De Goton War No lo digo en serio Sabes que le quiero Pero ojalá fuera mejor Sé que puede serlo Parte de la historia Es fundamental Entender que Está Envuelta por La relación Padre e hijo Que tienen Ateros y Kratos Es fundamental Entender esto Anda ¿Que puedo caer por aquí? Espérate Si por ahí Podría seguir subiendo ¿No? Ah, pues no Pues venga Vamos por aquí No es una historia Cualquiera de gratos Si lo intenta Yo también lo haré Pero si no Por favor Vuelve Sé que estás ahí Y en alguna parte ¿Qué cosas? No puedo correr No es que no quiera correr Es que no puedo No me dejan Supongo que No me dejan Porque sería absurdo Correr por aquí Ya que es Como una especie De cinemática ¿No? ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo has hecho? Te he salvado Estabas atrapado He esperado y esperado Pero no salías Así que te he sacado Chico Solo han sido unos Instantes Instantes no Llevo días Llevabas ya muchísimo Tiempo ahí No sabía qué hacer Me dejaste aquí ¡Otra vez! No te importo Es Imposible Se los ha cargado a todos Macho Hay que irse Antes de que vuelvan Qué fuerte Ojalá tengas Lo que querías Tengo la sensación De que han pasado Pues eso Días Sí Fíjate La que ha liado El muchacho Es la salida Pero no hay luz Para hacer un puente Estamos atrapados Y la cuerda De la bruja Es inútil No es inútil Ahora te lo voy a demostrar Chaval No es inútil Fíjate Todos los que ha matado Impresionante Él solo Madre mía Qué cosas Chico El arco Sujétalo Ahí lo tienes Bien Has conseguido Flechas de luz Dispáralas Y los cristales de luz Perdón A los cristales de luz Para infundirles En la luz De Alfein Alfein Muy bien Perfecto A mi señal Dispala la flecha Contra la piedra Vale Apunto yo Vale Ha funcionado Ahora podemos volver Venga De todas maneras Hay una cosa Que no entiendo muy bien No entiendo muy bien Las flechas suyas Ya siempre van a estar encantadas O Solo tenemos O disponemos De tres Bueno no lo sé Lo descubriremos Lo digo porque Ha habido caminos Que nos hemos dejado Sin Sin tocar Por no tener flechas De estas Y ahora que las tenemos Y esta que Ven por aquí Anda Majo Hay un cristal de luz Ahí delante Lo sé Quizá nos ayude a salir De esta estupidez de sitio Repito Lo sé Y esto sigo diciendo Que sirve para Para poder Recuperar flechas de luz Pero Sigo sin saber Cómo usar esto Macho O a lo mejor no A lo mejor no significa nada Pero es que a mí Yo tengo la sensación De que esto lo han puesto aquí Por algo Pero bueno no sé Ya veremos A ver Tampoco nos vamos ahora A volver locos ¿Dónde estábamos? Eh mira ¿Veis? Allí tenemos un cofre Macho Tenemos un cofre Y no sé Ah No puedo pasar Vale No puedo pasar Y por qué no puedo pasar Voy a probar una cosa No Déjate de chorradas Chaval Por aquí tampoco puedo pasar Por aquí tampoco puedo pasar Vale Venga Vamos a lo que vamos A ver ¿Dónde estábamos? Se refiere a esto, ¿no? Venga Supongo que lo cogeré Y lo lanzaré ¿A dónde? Ni idea Eh ¿Perdón? ¿Qué quiere que haga? Ah Lo puedo colocar aquí Vale, vale, vale Espérate Claro Lo puedo colocar aquí O lo puedo colocar En el otro lado ¿No? ¿Puede ser? Claro Y así subiría A lo que viene Sino el cofre Esperad Que esto ¿Veis como algo Significaba? Oh Yeah people Vámonos Sabía yo Que algo significaba Algún significado Tenían esas Pues nos hemos dejado Atrás Más De estas Es que es lo que digo Que al final Este juego Lo que hace Es usar tu memoria ¿No? Usar tu memoria Porque hay un montón Que te dejas atrás Que realmente Joder Tienes que usar la memoria Porque si no te acuerdas Y luego no la vas a No la vas a hacer Venga Que es corazón fragmentado De él Poco común Encantamiento Reduce el daño De los hackers De los elfos oscuros En un 12% O sea común Hasta un máximo De 36% Muy bien Vale Estupendo Vamos a ver Si por aquí podemos Enchuflar algo más No Correcto Pues ahora Lo que A ver por aquí Eh no Bien Vale ¿Por dónde he bajado? Por aquí Bajo por aquí Bajo por aquí Ahora supongo Que lo podré retirar ¿No? Podré cogerlo Si Vale Y ahora Vámonos aquí Pero entonces ¿Eso quiere decir Que puedo coger Cualquier Cualquiera De las rocas azules Estas? ¿Y colocarlas Donde me dé la cara? Ey 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 Vamos Vale 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 Perfecto Muy bien Eh Va Mira ¿Veis? Ha tardado más de la cuenta Perfecto Ha tardado más de la cuenta En reconstruirse Porque teníamos otro El cual Pues eso Como habéis podido observar Hay que fijarse En los detalles Un poco Porque realmente No es que Ahí va Y esto No es que sea No es que sea Un juego muy difícil Los puzzles Son a veces complicados Pero pensando un poco Al final Conseguimos Sacar las Las soluciones Vale Vámonos Hemos vuelto Otra vez Eh Perdón ¿Verdad? ¿Y esto? Pero si hemos vuelto Otra vez No entiendo nada Me vais a perdonar Pero no entiendo nada Bueno Está claro Que esto Por ejemplo Está bloqueado A ver Esto está bloqueado Por ese bichejo Ese bichejo Que Tiene que haber Alguna manera De quitar Todos estos tentáculos ¿Lo veis allí? ¿Lo veis, no? Vale ¿Por dónde he venido? Por aquí Vamos a volver a bajar ¿No puedo bajar? Sí, sí puedo Sí Ahora A ver Vamos a ver Tan 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 Vale Tenemos que destruir Los dos Desde el punto de vista A ver Desde aquí ¿Puede ser? Por ejemplo A ver Vamos a ver Pensemos un poco Sí Si yo hago esto ¿Qué pasa? Que se crea un puente Pero está Vale Vale He hecho una tontería Vamos a cruzar por aquí Hay tres Fijaos Fijáis Hay tres Uf Esto va a ser más complicado De lo que pensaba Romper estos tres ¿Desde dónde puedo romper estos tres? Vaya por Dios Esto ¿Cómo es posible, macho? A ver Y además ¿Veis que se unen súper rápido? Vale Esto significa que Tenemos que hacerlo Desde una perspectiva Hay que alinear esto Hay que alinearlos La única manera de alinearlos Como este está aquí No puede ser desde arriba Tiene que ser desde abajo Y desde abajo Vamos a ver Tiene que ser Por algún lado Por aquí no va a ser Pero es que por aquí Tampoco puede ser Eh, vale Estoy un poco roto, eh Ahora mismo estoy un poco roto No sé Muy bien Este puente Este puente que hemos hecho Llega hasta aquí Vale 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 Esta es la que hemos hecho aquí Muy bien A ver A ver Os prometo que no tengo Ni la más remota idea De cómo quitar eso Ahora mismo lo que estoy haciendo Es buscar perspectivas Para ver si hay alguna Que me, no sé Que me da alguna solución Porque De aquí arriba Lo dudo Pero yo que sé Por buscar cosas Por buscar soluciones Vamos a venir por aquí Aquí no Aquí vamos al mismo sitio Esto es un poco chubo Esto es un poco chubo Sí, desde este lado Veo las tres Pero no me queda claro Tiene que abrir De alguna manera Nada No es que esté probado Estoy pensando Más bien Estoy pensando Ah, mira Ahí hay una No, mira No lo había visto Oigo, oigo ¡Ey! Vale Lo tengo Vale, uno menos Lo tengo Vale Lo tenemos Perfecto A ver Desde aquí podemos Desde aquí tampoco podemos O sí Espera Sí, esperad Desde aquí sí podemos ¿Veis? Ya empezamos a esclarecer un poco el asunto Lo tenemos Vale Me encenderé el cristal Si me dices desde dónde Bueno, espérate un segundo Volvamos arriba Un segundo No te precipites Vale, no te precipites No te precipites Colega Aquí no hay nada, ¿no? Aquí no hemos visto nada que podamos coger ni hacer Vale Bien Menos mal que se van a esclarecer un poco las cosas A veces tardamos un poco más A veces tardamos un poco menos Pero bueno No pasa nada Vamos Saliendo del paso A mí lo que me molesta ¡Eh, eh, eh! Lo tengo ¿Dónde vas tú, pirata? Hasta luego Lo tengo Lo tengo Oigo Vale Perfecto No tenemos Son unos Insensatos Dice Usa Dice para mejorar las habilidades de la flecha de luz Sí, sí, sí La mejoraré No os preocupéis Que nadie se preocupe por eso Que mejoraré sin duda Estas flechas A ver qué es esto Plata Pues solo nos queda una cosa Eh, vamos a ver Ya estamos aquí arriba Vamos a mirar bien el percal Por este lado Por este lado no podemos ir Vale Solo nos han dejado este camino Bien Allí como veis hay otra luz Hay otra mierda de estas Vale Venimos de ahí yo creo Muy bien Venga Atreus Te toca Perfecto Vámonos Atreus Hijo del demonio A ver Cuidado porque esto Tiene muy mala pinta Camino bloqueado Pues sí ¿Cómo que camino bloqueado? Pero si solo hay tres piedras Ah Digo ¿Qué dices? Oh no Nadie gusta Oh Bueno Quiero que te caiga esto Vale Tres para acá Lo tenemos Mira aquí tenemos un cofre Vamos a verlo antes de nada Para que no se nos olvide Golpe de Utkab Ataque errónico ligero Amplio ataque de arco En arco Que causa Una cantidad moderada De daño de hielo Muy bien A ver Ya tengo unos cuantos de estos La verdad es que Me he quedado con la carga de oso esta De oso blanco Pero Tengo unas cuantas De estas que podría ir usando Bueno Ya iremos viendo Vale Teníamos aquí Tengo aquí Habilidades Ah bueno Sí Las de Atreus Las del arco ¿Veis? Se me han habilitado Se me ha habilitado esta parte Bien Esto es Dice esta habilidad No tiene bonificación adicional Dice Las flechas De luz Causan más daño De aturdimiento Mmm Que interesante Y esto es Dice Las flechas de luz Aumentan La afección De estado De debilidad De los enemigos Vale Pues mira Ya que estamos aquí La voy a mejorar Y ya que estamos aquí La voy a ver Como podéis observar La zona de Atreus De combate La tengo bastante mejorada Es decir Tengo todo lo que puedo tener Porque me interesa muchísimo Que Atreus Me ayude En combate Es decir Es un interés personal Venga Vamos Perfecto Vale Esto está bloqueado ¿No? Por lo que hemos dicho Ajá Está bloqueado Pero si tú disparas ahí Atreus Si tú disparas ahí Pues Pues nada No pasa nada Muy bien Si yo disparo Vale Y además Puedo coger esto ¿Dónde llevas eso? Aquí Justo Lo que no sé Es que ha pasado ¿Ha pasado algo? A ver ¿Ha pasado algo por aquí? Eh Anda ¿Y esto para qué? A ver Dispara ahí Anda la hostia Espera Espera Que aquí tenemos Chico ¿Qué? Vale Saber añadido Vale Eh Saber añadido Dice La luz Demasiante Volvemos Volvemos A ver Un poco loco Bueno Vale Este tipo de cosas Que vamos Haciendo Pues no están del todo mal Por cierto Ah mira Si pudo sacarla Si pudo sacarla De aquí Que bien Me la llevo ¿Por qué? No tengo ni idea Pero me la llevo Eso ya lo hemos visto Así que no creo que Importe ¿No? Super A ver un segundo ¿Esto es solo para esto? Yo diría que si Vale Es que estoy oyendo ruidos Por ahí Y fijaros Ahí Hay una Vale Nada No he dicho nada No me la llevo Vámonos Vas a llevarlo A todas partes A lo mejor Mira La puerta azul Que no es una puerta Y un cuenco de arena Pero ¿Cómo voy a alcanzarlo? Tranquilo chaval Todo tiene su explicación Vale Aquí tenemos Una ranura Para meter esto Vale Bien ¿Qué más? Tenemos Tenemos esto Que tenemos que desbloquear De qué manera No tengo ni idea Vamos a ver Vamos a ver Si nos aclaró un poco esto Vale Perfecto Vamos a subir por ahí Bien A ver Tenemos aquí el puente Muy bien Y aquí tenemos Material Calentito Plata Y yo intuyo Que a lo mejor Desde aquí Ya podemos romper esto A ver Somos unos genios Como bien dice Dicho Genio Segura Hasta la sepultura ¿Y esto? Coño ¿Y esto? Qué cojones ¿Eh colega? Anda Eh Aquí hay un cofre O algo Anda Mira Coño Si está aquí el cofre Hostia Pachi No lo había visto Cojonudo Eh No lo había visto Qué fuerte Vale Pues tenemos aquí Una Cuando quiera tu opinión Te la pediré La verdad es que las contestaciones son Rotundas ¿Eh? A ver A ver A ver A ver Ahí brilla algo Pero no sé qué es Bueno aquí La verdad es que aquí brilla todo Todo lo que puede brillar A ver A ver Vamos a ver Tenemos ahí una Qué raro es todo esto Tenemos aquí una ¿No? Tenemos una Eh Tenemos ahí la otra Lo que pasa es que estoy bastante lejos de Vale A esta la podemos dar por aquí Y a esta la podemos dar aquí Desde aquí La pregunta es ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? No tiene que estar muy lejos ¿Eh? Porque además te ponen Este punto de mira Para una Para otra Y luego la otra Pues a lo mejor Te la ponen por allí O te la ponen por aquí O Dios sabe dónde Sobe Echa un ojo ¿Esto qué es? No llego al cuenco desde aquí Está demasiado lejos Espera Ni que tuviera otra opción Eh Cuenco ¿Qué cuenco, tío? ¿Está un loco? Ah, vale Hay que crear un puente Espera, espera, espera ¿Dónde está la bicha? Trae ¿Vas a hacer algo? El niño a veces es un poco pesado Ya puedes alcanzar el cuenco Ajá Cuando quieras Está bloqueado Venga Ni el árbol o el hombre más grandes Serían nada sin mí antes Estúpidos acertijos ¿Qué significa? Semilla Recuerda la forma Ya lo sé Vale Venga Ni el árbol o el hombre más grande Serían nada sin mí antes Ya Es semilla Estúpidos acertijos Perfecto Así que Si es una puerta Si Vale Hemos abierto la puerta Pero 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 Eh Obviamente No hemos logrado Lo que queríamos ¿Dónde Cojones Estará esto? Ah Mira Donde está Que mamones Está detrás Espérate A ver ¿Cómo puedo llegar ahí? ¿Cómo puedo llegar ahí? Macho A ver Está en el otro lado A ver ¿Hay alguna manera ¿Hay alguna manera de que yo pueda llegar? ¿Desde aquí? Ah Amigo Claro ¿Desde aquí? ¿Desde aquí? ¿Desde aquí llego a esa? No Vale La historia está en que a lo mejor desde el medio Desde aquí Pueda llegar a esta Correcto Voy a probar Vale Si Llego Desde aquí no llego A ver No Desde aquí no llego A ver Desde aquí Vamos a ver La tenía La tenía a la vista en todo momento Macho Hola Qué malo Hola Hola Chaval No sé Qué está pasando Tengo que disparar un poquito más arriba ¿Puede ser? Tampoco Ahí va mi madre A ver Desde el otro lado ¿Desde aquí puedo dar a esta? No O sí No ¿Desde ahí? A lo mejor Ah vale Sí Desde aquí puedo A ver Sería dar primero a esta Sería dar después a esta Espera No Esto es un poco complicado Qué va A esta la tengo a la vista desde aquí Tiene que ser desde aquí Porque si no No tiene ningún sentido Que te la pongan aquí a la vista Te pongan aquí esta Puedo hacer esto Puedo hacer esto Puedo hacer esto Es que no llega No llega No llega macho No llega Ahora sí Ay Qué malo Vale Ahora sí Pero sí Primero esta Vale Qué malo soy hombre ¿Cuánto tiempo tengo? Tengo aproximadamente unos 5 segundos No por ahí No me jodas hombre Le ha vuelto a liar para Y eso que la tengo súper cerca Vale Lo tenemos Esto es una cuestión de habilidad de cada uno Bien Mira 3 de 3 Ya tenemos la ira Aumentada Ha conseguido 3 cuernos de hidromiel sangrienta Ira máxima aumentada Perfecto Perfecto Vale Esto es una cuestión de habilidad Y os digo una cosa No os enfadéis Si no eres demasiado habilidoso Yo te recomiendo que vayas practicando Que practiquen los movimientos Los golpes Porque yo Yo lo he hecho Yo al principio practicaba los golpes Para conseguir todos los movimientos Porque luego Dentro de un combate es fundamental Que sepas moverte Que sepas Qué golpes tienes habilitados Cuáles puedes usar Cuáles no ¿No? Todo lo que vamos habilitando En el apartado de habilidades Todo lo que vamos deshabilitando ¿No? Los diferentes golpes Es bueno que luego los usemos ¿No? Porque para eso los deshabilitamos Y aquí Sobre todo fundamental Tener en cuenta Que tenemos que usar Lo que es la flechita Hacia abajo Que es Darlo en la vuelta Para poder hacerlo Si no No nos daría tiempo ¿Vale? Esto es una cuestión también De saber los recursos Que tienes en cada momento Muy bien Después de este mensaje Que os he dejado tan Estupendo Vámonos Venga Bueno Hay gente que se le da mejor Hay gente que se le da peor Hay gente que Se ve más habilidoso O tarda menos En coger Los diferentes movimientos Y la jugabilidad Hay gente que tarda más No pasa nada Esto es una cuestión De cada uno Pero El tiempo Al final Hace que todos Podamos Disfrutar del juego Maravillosamente No somos unos Más tontos que otros Siempre que hay gente Que les gusta más Hostia ¿Y esto? Ahí va mi madre Bueno En un principio Los elfos Blancos Estos elfos No nos atacan Con lo cual Ellos no nos atacan No tienen nada En contra de nosotros Y yo intuyo Que Yo intuyo Que son Buenos Son El bando bueno De la guerra ¿No? Desde los elfos oscuros Y los elfos De luz ¿Vale? Yo intuyo Esto no nos atacan Los demás sí Trofeo ganado Sensación Hogareña Seguramente veáis Una mancha negra Porque Bueno Pues esta sí la cosa Bien Esto Esto pinta jefe ¿Vale? El de los cuernos Ha vuelto ¿Qué querrá ahora? Bueno Tocan los huevos Vale Esto pinta jefe Pero el jefe Lo haremos aparte Simple y llanamente Porque Volverá Simplemente Porque Bueno Yo creo que ya llevamos Bastante gameplay No pasa nada Así que continuaremos Desde aquí En la siguiente entrega Amigos y amigas Lo de siempre Un saludito Like, like, like Y a suscribirse Nos vemos en la siguiente Que será muy pronto Abrazos virtuales Para todos y todas Gracias por estar ahí Vale A seguir Con Dios